Bueno, ¿qué tal, chavales? A ver, ha sido un vídeo que ha surgido de improviso, porque bueno, ayer estuvimos en el grupo que tenemos de la Bañeza, ayer estuvimos hablando del tema de, bueno, pues de la matriculación de este tipo de motos, y nuestro amigo Javi, pues bueno, parece que se fue, estuvo el tráfico y eso, porque tenía que hacer unas cosillas, y aprovechó a preguntar, porque él tiene una FDS que también quiere matricular, que está más o menos en la misma situación que esta, y bueno, nos ha contado un poquito lo que le han dicho el tráfico. Yo no he podido ir al tráfico, yo pregunté en la ITV de aquí, de una que tengo aquí al lado, que es donde suelo pasar yo las ITVs, y bueno, lo pregunté hace 15 o 20 días, y lo tenían un poquito... no lo tenían muy claro, entonces pues bueno, yo quedé con ellos que más o menos a principios de año, me dijeron que lo tendrían ya claro, y ya se sabría todo, sabríamos precios y todo, y que me informaría, como a mí no corre prisa, pues me da igual hacerlo ahora que a principios de año. Pero bueno, parece que, bueno, ya parece que lo van teniendo un poquito más claro, y nada, os voy a contar un poquito, pues lo que nos ha contado nuestro amigo Javi, y bueno, pues para ir dando pinceladas, para el que no lo sepa, e iremos informando. Precios no os puedo dar, porque eso es sobre todo lo que más dudas tenemos, no sabemos cuáles serán los precios, pero bueno, por lo menos ya sabemos cuáles son los pasos. Así que nada chicos, os dejo con la intro, y os lo cuento. Bueno, voy a echar esto un poquito para adelante, por lo menos, a ver, me da aquí la bandera. Bueno, lo primero, vamos a ver si arranca, ¿vale? He intentado arrancar la fila, y he hecho un amago, pero os digo, lleva meses parada, porque bueno, estaba, la tenía tapada con una funda, y la he sacado ahora mismo, lleva meses parada. Así que nada, vamos a ver si tenemos suerte, y vamos a ver si la arrancamos lo primero. Pero bueno, como veis, le quita el freno y eso, pues lo vuelvo, ya, ya estoy empezando ya a hacerle cositas para ir poniéndola a punto para la ITV. Vamos, para el tema del papelero. Vamos a ver si arranca. Sacamos aire. Otras. Las máquinas son estas, vamos. Bueno, pues parece ganar. Así que nada, os voy a contar un poquito lo que os he dicho, del tema de los pasos a salir. Bueno, ya para empezar, esto, bueno, se lo he quitado, esto se lo tengo que quitar, tengo que quitar el freno porque esa pinza no funciona bien, tengo que poner una pinza nueva. Voy a intentar hacerme con las manetas originales y todo original, para dejarla original. El tema de esta pintura, bueno, aquí ha debido de caerme gasolina, este que volvemos a pintar, el asiento ya lo tengo pedido, faro y puerta faros también. Así que nada, me faltan los pedales que los tengo por ahí, bueno, me faltan algunas cositas. A ver, que tengo por aquí la chuleta, ¿vale? Un pelete yo que hacer una chuletita porque, a ver, según lo hemos estado hablando, ¿vale? Según que ellos, lo primero, agradecerse a la Javi, que oye, que mira, pues hemos aprovechado y una visita que hacía al tráfico nos ha contado un poquito cómo va a estar el tema. A ver, el primer paso es ir a, bueno, ir a tráfico, ir a una notaría, ¿vale? Y hay que hacer un acta notarial para, pues, bueno, pues para certificar de que esta moto, de que la moto es tuya, ¿vale? Una vez que tenga ese acta notarial, el precio, pues supongo que será de perder las notarías. Pues el que sean 20, 30, 40, 50, no lo sé. Lo más mal es que a lo mejor serán unos 50 euros. Yo calculo que serán, pues eso, unos 40, 50 euros. Calculo, ¿eh? Pero no lo sé. Yo por lo que sé de los precios de las notarías que tengo por aquí. Supongo que cada notaría será un punto. Luego, con eso, nos vamos al tráfico, ¿vale? Hay que pedir un impreso, pues ahora aquí está la zona de, pues, para hacer todo el tema de matriculación móvil de vehículos. Se pide un impreso, rellenas ese impreso y ese impreso hay que adjuntarlo con el acta notarial que certifica de que el vehículo es tuyo en tráfico. Con esa documentación que te den, no sé lo que te dará, supongo que te dará una especie certificado o algo, demostrando que este vehículo es tuyo. Hay que irse, el segundo paso, que sería, pues eso, pues ir a un laboratorio, de los laboratorios, ahora mismo están designados los que ya había, los que había, los laboratorios que había, pero creo que iban a hacer, pues en las ITVs también iban a hacer parte de los laboratorios por lo que me han dicho a mí en la ITV donde yo voy. No os puedo decir nada más porque ellos ni ellos mismos lo tienen claro. No sé si en algunos sitios lo tendrán más claro que en otros, aquí por lo menos en Madrid todavía no lo tienen muy claro. Por eso es, os voy a dar unas vagas pinceladas, ¿vale? Pero bueno, ya por lo menos sabemos los pasos que tenemos que seguir. Hay que ir al laboratorio, a ver, hay que ir al laboratorio con la moto si en la moto no tiene el número de bastidor, ¿vale? Si tiene el número de bastidor, en este caso, yo aquí tengo que grabarle el número de bastidor porque el número de bastidor lo tengo, ¿vale? Y hay que grabárselo porque, bueno, está un poco, no se ve muy bien y hay que grabárselo bien. Pero vamos, en este caso tiene el número de bastidor, con lo cual si tiene el número de bastidor, por lo que nos ha dicho Javi, se puede hacer telemáticamente, lo que no sé si habrá que acudir al laboratorio. En principio no, porque se puede hacer telemáticamente con la documentación que te ha dado tráfico y, bueno, pues como en el caso de, de ponernos históricos, fotos del vehículo, pues supongo que por los dos lados, parte frontal y parte trasera, o sea, supongo que serán cuatro fotos. ¿Precio de eso? Pues lo mismo digo, yo no sé porque había que preguntar en estos laboratorios o meterse en internet y ver a ver qué precios podrán estar rondando, no lo sé, a ver, antes pues eso, antes un laboratorio te podía cobrar, pues, 500, 600, 800 pavos, yo calculo que eso se habrá simplificado bastante y si encima se puede hacer telemáticamente, pues supongo que será, pues, como una tasa, pues eso, 50 euros, 60, no lo sé, calculemos, pues eso, por lo menos, calculemos que sea por eso, por darte ese, ese informe, no sé, 50 euros, ¿vale? Pongamos que sea telemáticamente, los precios y audio, que no lo sé todavía. ¿Qué más? Y luego ya, el siguiente, el siguiente paso, sería irse con la moto a la ITV, pasar la ITV y una vez pasada la ITV, que ya esté todo, que la ITV hayan apuntado todo, que hayan rellevado la ficha, vamos, que te hayan dado ya la ficha técnica y todo el rollo, hay que cogerse, irse a tráfico y presentar toda la documentación que te has dado, certificados, ficha técnica, lo que te hayan dado la ITV, presentar la documentación en tráfico, pagar la tasa, que creo que son los veintitantos euros que hay que pagar, y ya con eso, y bueno, y la matrícula, supongo que el coste ya tiene la matrícula, o eso ya no lo sé si te darán allí, o te dirán dónde tienes que ir a hacerla, o te darán simplemente el numerito de la matrícula y tú ya vas y haces la matrícula, y supongo que será eso. Y ya con eso, pues nada, esperar a que el tráfico te dé toda la documentación, y con eso tendríamos la moto legalizada, seguro, y andando la moto. No tiene mucho más misterio, a ver, en principio parece sencillo, de precio, de que es que podemos estar hablando, no lo sé todavía, pero bueno, pongamos, la tasa de tráfico, la primera tasa que tienes que pagar cuando haces el primer paso, son unos ocho euros y pico, nueve euros, pongamos que el notario te cobre cincuenta, venga, pongamos que estamos en sesenta euros, que te pueda cobrar el tema del laboratorio, si se hace telemáticamente, en caso que ella tenga el número de bastilleo, como es una opción telemática, que no tiene ni que verificarlo, supongo que verificarán los datos que tú les das, comprobarán los datos de la moto, te harán una ficha reducida o lo que sea, pongamos, yo que sé, vamos a poner por lo tanto que sean noventa euros, venga, noventa euros, ya estamos en ciento cuarenta, ITV, pues depende de las ITV, pongamos aquí por ejemplo que lo están a cuarenta euros, estamos en, estamos en ciento cuarenta, ciento ochenta, la tasa de tráfico, veintitantos euros, doscientos, más la matrícula, yo calculo que por encima entre doscientos y doscientos cincuenta euros aproximadamente, quizá sea menos o quizá sea algo más, pero bueno, por ese precio tienes ya la moto lista para caminar, entonces pues bueno, esto es una pequeña, un pequeño entrante de las cosas que hay que hacer y bueno, pues yo espero que ponerme ya a ir haciendo las cositas, ir dejándola ya bien para poder hacerlo y bueno, pues os iré contando todos los pasos que he hecho una vez que esté ya matriculada. Así que nada chicos, un vídeo cortito, esta semana la verdad es que no he tenido ni tiempo, he sacado un huequecito, tampoco tenía muchas ganas de hacer vídeos, pero bueno, ayer hablando por el este, pues bueno, mira, me dieron la idea para el vídeo, así que bueno, pues ya el vídeo no salió ayer, va a salir hoy. Así que bueno, espero que os haya servido de ayuda y nada, lo dicho, dejar en comentarios, pues yo que sé, si alguien ya lo ha hecho con un tipo de vehículo de estos que no tiene ni matrícula de nada, pues bueno, oye, que nos cuente su experiencia o que nos aporte algunos datos que sean un poquito más concretos, sobre todo de precio, porque ya de trámites, los trámites son claros. Primer paso, notaría, tráfico, segundo paso, con el certificado de notaría, tercer paso, laboratorio, telemáticamente en el caso de que tenga el número de bastidor, si no tiene el número de bastidor, entonces sí que tienes que acudir con la moto, porque te la tienen que verificar y supongo que será más caro el trámite, o sea, con el número de bastidor será un poco más económico, digo yo, y cuarto paso, ITV. Último paso, ir a tráfico, presentar toda la documentación y tener los papeles de la moto, hacer la matrícula, seguro, y a disfrutar de la moto. Así que bueno, espero que os haya servido de año, y nada, nos vemos.